Gran cantidad de material cayó en las nacientes del río Quebradas, generando mucha turbiedad y esto a la vez generó que el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados tuviera que sacar la planta de funcionamiento, afectando el servicio en todos los hogares de los distritos de San Silo, el General y Daniel Flores, que son abastecidos por la institución. La planta tuvo que salir de operación a partir de la una de la mañana del día de hoy lunes, a la una de la mañana, por mucha sedimentación que venía desde la parte alta de la cuenca. Se me comenta que son trabajos que hizo Conavi, entonces tal vez la fuerte lluvia que hubo el domingo lavó bastante sedimento, por lo cual se ensució mucho el agua del río Quebradas y por ende llegan turbiedades altas a la planta que no se puede continuar trabajando. Entonces sacó de operación a la una de la mañana con más de 5 mil unidades de turbiedad. Me dicen que es por la quebrada seca, que es una de los afluentes que llega al río Quebradas, entonces como llega tanto, se baja tanta tierra, entonces eso, el río es súper sucio y no se puede, la planta no tiene la capacidad de trabajar tantas unidades de turbiedad. Ahorita me comentan que ya ha bajado bastante la turbiedad, tenemos una turbiedad de 36 unidades, eso empezó a funcionar a partir de las 5 de la mañana ya con la planta de operación, la pusimos a operar. Sin embargo, los niveles de los tanques hay que esperar que se recuperen para poder tener agua a nivel de la población. Se espera que pronto se restablezca con normalidad el servicio porque se tienen que ir llenando los tanques. Es muy difícil predecir una hora oportuna porque el consumo es demasiado, entonces en las partes que hay agua, por decirle algo, en el casco urbano, entonces hay mucho consumo y entonces como entra el tanque va saliendo por el consumo, entonces ahí se cierran válvulas para esperar que algunos tanques puedan recuperar ese nivel de agua para poder darle a la población. Entonces está un poco difícil decir una hora, pero tenemos la fe. Ya me comentaron que hay algunos sectores que les está llegando, como les dije ahorita, la planta ya está operando normalmente, eso significa que ya empiezan a llenar los tanques que tenemos ahí en la planta. Me dicen que el de concreto, que es el principal, está como a un metro cincuenta, sin embargo necesitamos más, que se llene más para poder distribuirlos en otros tanques que están en las comunidades. Este tipo de situaciones afirman que son impredecibles, precisamente el año pasado hubo un problema similar. Si tenemos un evento parecido, vamos a pasar lo mismo, ojalá que no sea así y esperando que la gente de verdad también recoja el agua, si tiene agua en su casa, que recoja la que realmente necesite, no más para luego votarla o algo similar. Esta es la segunda vez, muy rápidamente, que se generan esas situaciones por el tema de turbiedad, allá en la parte alta. El año pasado tuvimos varias situaciones así de problemas de turbiedad. ¿Hay alguna solución a todo esto, ya Teresita? Bueno, me imagino que sí debe existir, verdad, aquí ya es una coordinación con las instituciones, CONAVI o cualquier entidad que vaya a hacer algún trabajo en la parte alta, que tal vez se vea un mejor lugar para, digamos, esquivar ese montón de tierra, o sea, lo que tengan que hacer, el material de desecho, para que el día de mañana que llueva no tengamos esos problemas que hemos tenido, como usted lo acaba de mencionar, días anteriores, meses anteriores, el año pasado, y ahora sería buscar un terreno que realmente no nos vaya a afectar el día que empiece a llover. Por lo que la institución espera que pronto haya servicio con normalidad.